El Ministerio de Educación de Nicaragua brindó datos del avance de la matrícula para el año lectivo 2023. Avanzando muy bien, excelente en matrícula escolar y en todo el proceso educativo. Nosotros iniciamos el 17 de octubre las matrículas escolares y como decimos en buen nicaragüense va viento en popa. En esta ocasión nosotros queremos saludar, agradecer y profundizar esos altos valores que tenemos desde la educación y especialmente a nuestras madres, nuestras madres y nuestros padres de familia, los tutores, que de manera voluntaria y que de manera asertiva están acudiendo a todos los centros escolares donde nosotros les hemos hecho el llamado a confirmar, porque nosotros vamos a confirmar la matrícula de continuidad. Nosotros le llamamos continuidad a todos los niños y niñas que están en el sistema educativo pero que van al siguiente año. Es decir, el niño de primer nivel de preescolar va a segundo nivel, el de segundo nivel va a tercer nivel y el de tercero se prepara para ir al primer grado y así sucesivamente. Entonces esa es la matrícula que nosotros estamos llevando a cabo, que es la de continuidad, que son nuestros niños y niñas que ya como te decía anteriormente están en el sistema educativo. Es un proceso rápido, un proceso que no dura ni 10 minutos o con 5 minutos. La maestra ya tiene el expediente del niño, de la niña y solamente es garantizar que llene la esquelita, una esquela donde ratifica y dice, sí, mi niño va a continuar en esta escuela. Pero si no va a continuar, entonces viene y le hacemos un proceso de traslado. Ok. Ya, con un traslado entonces le hacemos otra esquelita que el niño o que la madre lo va a llevar, por ejemplo dice, bueno, yo me voy a ir para Nueva Segovia porque ya aquí ya no tengo casa, que si yo me voy a Nueva Segovia, entonces le damos una esquela donde la madre va a matricularse a Nueva Segovia. Como cada niño tiene un código, un código, cada niño, cada uno de nuestros niños que están bonitos ahí en la merienda, llevan ese código, entonces la mamá es fácil decirle, este es el código de mi niño y entonces ya le hacemos el traslado. Cuando se lleve ese traslado, ella llega con esa hojita a la escuela y ya nosotros inmediatamente lo matriculamos en la continuidad educativa. Es decir, como es un pasaporte, como un pasaporte que lleve el niño para que le garanticen su continuidad educativa. Y esta semana, que viene ya a partir del primero de noviembre de esta semana, podemos ya trabajar con los nuevos ingresos que nosotros le llamamos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.